Cinco años y cuatro meses de prisión dictó en la sentencia número 460-2023 el Tribunal Penal de Pérez Celedón a un hombre apellido Quirós por el delito de posesión y venta de drogas. En apariencia, la Delegación Regional del Organismo de Investigación Judicial del Cantón recibió información confidencial en la que hacía referencia a una actividad ilegal de venta de drogas de tipo marihuana que llevaba a cabo el imputado. Supuestamente, esta actividad ilícita la realizó en su vivienda ubicada en el sector de Barrio Los Ángeles, en Daniel Flores. Los agentes judiciales, con ayuda de un colaborador confidencial, realizaron las ventas controladas. Adicionalmente, las autoridades realizaron investigaciones y seguimientos. El 9 de mayo de 2023 se practicó el allanamiento en la vivienda del imputado, logrando la detención, el decomiso de drogas, dinero en efectivo, entre otra evidencia que lo vinculó con las ventas ilegales.